Mi nombre es Marisol Otero, tengo 37 años. Soy cantante, actriz, docente. Me defino como una persona luchadora, apasionada. Soy cantante, actriz, docente. Pero que no hay la ayuda en la vida, por favor. Soy una persona que busca constante aprendizaje sobre esta profesión. Yo le recomendaría a alguien que empieza, que practique, que trabaje, que estudie. Creo que la práctica es lo que te da el crecimiento en todo en tu vida. Hasta, no sé, en las cosas simples para cocinar. Las abuelas cocinan mejor que nadie porque lo practicaron 80 millones de veces. Y creo que uno con el tiempo va tomando ese gustito que toman las salsas de las abuelas. Cuando trabajó mucho y cuando tuvo la humildad de aprender, que no es poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!